Ay, mami, esto está duro, pero duro Hace más de cinco meses que gustó trabajo Pues la compañía que me empleaba cerró Y de la cuenta de ahorro que tenía en el barco Ya no puedo sacar nada porque todo se acabó Ya hay situación con esta crisis mundial Unos que tienen de sobra y otros que no tienen nada Mientras que todo esto pasa, a mí no me queda más Que vivir con la esperanza de que todo cambiará Ay, 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 ay Cuando se vaya la crisis voy a celebrar Ay, 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 ay Cuando se vaya esta crisis voy a festejar Ay, 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 ay Cuando se vaya la crisis voy a celebrar Ay, 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 ay Cuando se vaya esta crisis voy a festejar Ay, 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 ay Cuando se vaya esta crisis voy a festejar Es que la cosa está bien dura Ay, 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 ay Es que la cosa está difícil Si tu moto me alcanza pa' un carro Voy a tener que comprarme una bici Así de bici Y me llamaron del banco yo Y me dijeron que tenia que pagar Con mi finito de hipoteca Tú ves que me duele la cabeza Porque también me llamaron de Cuba El mes que viene son los quince de tu sobrina Si quieres elevar el paradero Saliendo de la banal y cocina Si frana Aguanta ahí, sobrina Tú no ves que la cosa está difícil Tú no escuchas lo que dicen las noticias Tú estás viendo que estamos en crisis Así tuve que decirle Take it easy, baby Take it easy Hasta que se vaya la crisis Ven, quédense Hasta que se vaya la crisis Vamos, recógeme Ven, quédense Hasta que se vaya la crisis El caramelo, amigo Cucuchito Ven, quédense Hasta que se vaya la crisis Tumba, tumba, tumba Ven, quédense Hasta que se vaya la crisis 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 Amén